Soy Jacobo Álvarez, estudiante de Administración de Empresas Turísticas del séptimo semestre. El año pasado tuve la oportunidad de participar en la pasantía internacional en México con la Asociación Civil TALOCAN. Asimismo, tuvimos la oportunidad de vivir nuevas experiencias en una nueva cultura y con nuevos amigos. Agradezco profundamente a la institución por la oportunidad, por los recursos brindados y por todo el acompañamiento en este proceso. ¡Gracias!